¡Hola, hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft 3 Reign of Chaos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Reign o Reign? Explíquenmelo en algún comentario, porque yo de inglés mucho no tengo. Bien, hoy vamos a jugar el capítulo 2 del Éxodo de la Horda, la campaña, la campaña de prólogo. Capítulo 2, partidas. Muy bien, y con esto ya terminamos la campaña de prólogo y arrancamos con el inicio de toda la historia bien, bien, bien desarrollada con los humanos. Muy bien, capítulo 2, partidas. Vamos a eso. Ahí va. Tres días después, cerca de la costa de Lordaeron. Han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe, los clanes están reuniéndose como ordenasteis, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe. Guerrero, ¿ha llegado alguna noticia de Gron Hellscreen? Él y el clan Warson deberían haber llegado ya. No, jefe. No hemos tenido noticias de Hellscreen desde hace un tiempo. Maldita sea, Gron. ¿Dónde demonios estás? Muy bien. El botón que parpadea en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado el diario de tu misión. Para obtener más información sobre los objetivos, haz clic en el botón misión. Bien, acá en este juego tenemos las minas de oro. Una vez hayas ordenado a un peón que recoja oro, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre la mina de oro y la sala principal más cercana. Aquí hay unos pocos peones adicionales para aumentar el índice de recogido. ¡Opa! La cantidad de oro que pones en cada momento se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez que los peones entran en tu sala principal, tu reserva de oro crece. Bueno. Acá en este juego diferencia... Ahora que tu entrada de oro es constante, seguro que quieres producir peones adicionales para construir el resto de tu base. Para entrenar un peón tienes que seleccionar... El entrenamiento de una unidad lleva un tiempo. Cuando seleccionas la sala principal, puedes ver un indicador de progreso en mitad de la parte inferior de la pantalla. Bien. En este juego, a diferencia de los gotos, tenemos una única mina de oro. Acabas de establecer un punto de reunión para tu estructura. Pero la conferencia... Cada vez que una unidad acabe su entrenamiento en esta estructura, irá automáticamente hacia el lugar en el que has establecido el punto de reunión. Para establecer un punto de reunión, selecciona una de tus estructuras productoras de unidades y a continuación haz clic con el botón derecho del ratón en el lugar del terreno al que quieres que aparezca el punto de reunión. Bueno. Trabajo, trabajo. Eh... Para poder mantener a una población mayor, tienes que construir más madrigueras horcas. Estas son las madrigueras horcas. Para construir una madriguera, selecciona uno de tus peones. Ahora, haz clic en el botón construir estructura de la tarjeta de mando. Ah, necesito madera. Ok, Mackey. Verás que en la tarjeta de mando hay botones nuevos. Para construir una madriguera horca, haz clic en el botón construir madriguera horca. Ay, cómo joden. Detesto los tutoriales. Ahora, mueve el ratón hasta el lugar en el que quieres colocar el edificio. Una vez hayas encontrado la ubicación adecuada, haz clic con el ratón izquierdo del ratón para empezar la construcción. No hay una opción para bajar las voces. Respuesta de unidad, sonido de unidad. Efecto del turno. Qué macano. No regar, no hogar. Bueno. En este juego, a diferencia... Listo para la acción. A diferencia de los otros, tenemos una única mina de oro. Ahí dice la cantidad de oro. Y los recursos se avanzan en oro y madera. Bueno. Madera en los árboles. No dice la cantidad que tiene cada árbol. Y tampoco la cantidad que tiene cada peón. Sino que mandan acá y bueno. Tengo que hacer algo. Bien. Vamos a hacer un par de madrigueras horcas. Estaré encantado. Listo para la acción. Ahora que tu cuartel ha sido completado, puedes empezar a entrenar grunts para reforzar tu ejército. Para entrenar a un grunt, selecciona en primer lugar un cuartel. Unas herrerías de guerra bien situadas pueden aumentar la eficiencia de la recogida de madera. Intenta ordenar a un peón que construya una serrería de guerra cerca del lugar en el que los demás peones están talando árboles. Ahora, haz clic en el botón Entrenar grunt de la tarjeta de mando. A ver, espérate. Vamos a poner una serrería acá. Voy al diado. Trabajo, trabajo. Ahí va. Bien. Y ahora vamos a entrenar el grunt. Entonces tenemos esos dos recursos. A medida que vayamos aumentando el ejército, acá dice Sin Manuten. Ahí dice la población. De 0 a 40 de población, Sin Manuten. 100% de ingresos. De 41 a 70 de población, baja Manuten. 70% de los ingresos en oro, ¿no? Ahora que la madriga se ha completado, puedes asignar una nueva tarea al peón que la ha construido. Bien. Después de 71 a 90 de población, alta Manuten. Y 40% de ingresos. Es decir, cuando hay baja Manuten, en vez de ganar 10 de oro, ganamos 7. Y cuando hay alta Manuten, ganamos 4. Pero acá, en la mina de oro, siempre se descuenta a 10. Es el tema, ¿no? Trabajo terminado. Es muy lógico. Y está muy bien hecho. Vamos a entrenar a los... Las herrerías de guerra contienen varias actualizaciones que puedes investigar para mejorar tu... Trabajo terminado. Para ver las actualizaciones disponibles, selecciona la serrería de guerra. Tengo que hacer algo. Sigue produciendo grunts hasta que alcances el número indicado en los requisitos de la misión. Bien. Vamos a hacer las mejores. Las mejoras. Por la Horda. Por honor. Por honor. Ah. Acá se puede boludear un poquito. Los espíritus están inviertos. Por la Horda. Logregar Nogal. Mi pueblo es fuerte. Lo conduciré a su destino. Los espíritus me guiarán. Es verdad que he crecido con los humanos. Vamos allá. ¿Sí? Dicen cosas... Un tanto graciosas. Cuando... Se las seleccionan muchas veces. Que son los diferentes diálogos que pueden tener. Por la Horda. Bien. Muy bien. Vamos a desarrollar este también. Y vamos al ataque. No, estoy aquí a ver qué hay por acá. Que nunca me fijé. Y mucha razón tuvo un seguidor. Que puso en un comentario. No, no hay nadie. Que puso en un comentario. Que hay que aprovechar todo. Todos los monstruos. Y todo lo posible para subir de nivel al héroe. Y eso es muy cierto. Por honor. Sí. Por honor. Así que mientras hacemos grunts. Necesitamos más oro. Oh, más oro. Por la Horda. Por honor. Y acá arriba debe haber algo. Yo no me acuerdo. A veces hace un tiempo esta misión. Es una p***gadita esto. Investigación finalizada. Nadie sobrevivirá. Muy bien. Mi vida por la Horda. Tienen que ser. Cuando matamos unidades enemigas como esta. Tienen que ser muy. Muy débiles. Porque. Si no. Los héroes. Mueren. O si no. Se puede ir con. Por ejemplo. Acá. Si me enfrento contra esto. Ya. Caigo. Por eso. Vamos a utilizar los grunts. En esta. En esta ocasión. Oh. Se levanta el puente de la nada. Estáis violando la ley de internamiento de la alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora os perdonaremos la vida. Jefe. Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. Nos referirán a Dom. Espero que no. Pero si han capturado a Hellscreen. Haré que se arrepientan de haberlo hecho. ¡Loktar Ogard! ¡Adelante guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! Opa. Vamos rápido para acá. Vamos allá. Sí. Muy bien. ¿Qué quieres? Jefe. Tiempo de morir. Vamos. Ataque. Por la horda. Dabu. Nadie sobrevivirá. ¿Eh? Muy bien. Los regar. No. Esos malditos humanos han sido destruidos. Mueve a Zharal y al resto de tus fuerzas al otro lado del río y localiza a Grom. ¡Maldito el todo! Destructamos. Una de nuestras estructuras ha sido dañada durante el combate. Para reparar un edificio dañado, selecciona un peón. Haz clic en el botón reparar y a continuación, haz clic con el botón izquierdo del ratón en la estructura que quieres reparar. ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? Se murió. Estaré encantado. Muy bien. ¿Cuál otro? Total no está subiendo de nivel el héroe. Los espíritus están inquietos. El otro puede esperar. Por la horda. Ahí está. Bien. Logregar. No. 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 Por honor. Dabu. Perfectamente. Hmm. Sí. Nadie sobrevivirá. ¡Al ataque! Destruir la puerta. Adentraos en la ciudad de los humanos. Por honor. Dabu. Muy bien, muy bien. Lognaros. Mi vida por la horda. Perfecto. Los espíritus están inquietos. Vamos. Sigamos avanzando. Por honor. No había nada en estos campos, ¿no? Por honor. Por honor. Por Doomhammer. Al ataque. Ha llegado tu hora. Por honor. La horda. Sí. Sí, acá tenemos un... Sí, jefe. Sí. Chaman. Vamos allá. Por honor. Muy bien. Cuando controlas a muchos lanzadores de conjuros a la vez, a menudo es necesario ir de uno a otro rápidamente para hacer que cada uno lance sus conjuros. Sí, sí. Utilizando la interfaz de subgrupo puedes hacerlo sin tener que seleccionar a cada uno de ellos. Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen en la parte media de la base de la pantalla representadas por pequeños retratos. Uno de los retratos de las unidades está resaltado en amarillo. Eso quiere decir que se trata del subgrupo activado. Puedes alternar entre los subgrupos pulsando el tabulador o haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los retratos que no estén resaltados. Bueno, bueno. De esta forma activas ese subgrupo y puedes visualizar sus conjuros en tu tarjeta de mando. Sí, jefe. Eso es el mismo. Oh, no, el mismo. Más un ruido. Ahí va. Ya tenemos un ejército más numeroso. Ahora está que... Acabas iris. Hemos averiguado dónde tienen a Grom, pero la zona está protegida por torres vigía, fortificadas. Entonces destruidlas. Hellscreen debe ser liberado. Sí, sí, jefe. Vamos allá. Pumba. Sí. Destruid la puerta. Por honor. Adentraos. Adentraos. Muy bien. Ahí va. Reflexo material de los shamanos. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, jefe. Logregar. Jefe. No. Jefe. Bien. Vamos allá. Vamos a destruir las torres. Por la orla. Logregar. No. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, jefe. ¿Cómo puedo ayudar? Entendido. Muy bien. Por la orla. Grom, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque vamos a irnos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. Por fin. Seguidme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de... La horda está reunida, jefe. Solo esperamos vuestras órdenes. Ve, joven Zhran. Navega hacia el oeste hasta las tierras de Kalimdor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente. Muy bien. Muy bien. Ahí estás, asegura de la salvación. Bien. Y ahora ya pasamos... A la campaña de los humanos. El azote de Lord Daeron. Pero... Todavía no. Vamos a hacerlo en el próximo video. Así que bueno. Espero que a todos les haya gustado este gran video. De esta campaña de prólogo. Y bueno, será hasta el próximo. O sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.